Buenas tardes al ciclo del Teatro Comunitario en tiempos de COVID. En esta cuarta edición vamos a estar charlando con Edith Scher. Edith, hola, ¿cómo estás? Bueno. Edith es directora del Grupo de Teatro Comunitario Matemurga de Villacrespo. Ha dictado muchas formaciones para directores y directoras de teatro comunitario, tanto en el país, en universidades nacionales, como en el exterior, en países como España, Portugal, Cuba, donde también ha tenido la oportunidad de dirigir espectáculos con vecinos y vecinas. Y, bueno, Matemurga se conformó en 2002, este año cumple 18 años. Y actualmente cuenta con cuatro espectáculos teatrales, una orquesta, un grupo de títeres en formación, han editado dos libros, tres discos, y hoy por hoy cuentan aproximadamente con 90 vecinos y vecinas. Bueno, Edith, muchas gracias por participar en este ciclo, y qué bueno poder verte y encontrarnos. Gracias a ustedes. Bienvenida. La bienvenida de las chicas, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros en este ciclo. Y, bueno, como bien sabés, nos interesa particularmente lo que está pasando en este contexto, ¿no?, de pandemia. Y queríamos empezar preguntándote en relación con el espacio en el que ustedes se encuentran, ¿sí?, en el que usualmente se encuentran hace ya varios años. En este contexto, ¿cómo están haciendo para sostener este espacio? Bueno, nuestro espacio es un espacio alquilado. Nosotros estamos, justamente en este momento, se nos está acabando todo lo que tenemos con relación a subsidios, y estamos esperando cobrar lo que hemos ganado. Mientras tanto, nada, todo ahí a último momento, es decir, nosotros tenemos, como muchos grupos de teatro comunitario, una cuota de los integrantes, o sea, también hay un componente autogestivo, y teníamos algún resto de algún subsidio del año pasado. Pero, mientras tanto, estamos ahí. Te diría que esta entrevista sucede en el momento en que empieza la incertidumbre total si no llega a entrar algún subsidio. Estamos esperando, hemos ganado pro teatro, la Ciudad de Buenos Aires todavía no entró al momento de que estoy haciendo esta entrevista, no sé si hoy, mañana, pasado, entrará, pero no entró, y acabamos de ganar puntos de cultura que no sabemos tampoco cuándo va a entrar. Mientras tanto, estamos ahí justísimos. Ya este mes, si no entra nada, va a ser muy complicado. Y, bueno, igual también, justamente, queríamos preguntarte un poco, teniendo en cuenta lo que es el teatro comunitario y de cómo se intenta que se llevan adelante estas prácticas, qué estrategias están desarrollando hoy por hoy, digamos, para encontrarse, para sostener de alguna manera esos lazos afectivos que se construyen en los grupos y que es, de alguna manera, algo esencial de este tipo de teatro. Si están explorando herramientas tecnológicas, bueno, un poco como estamos a veces haciendo todos en este contexto, y que, bueno, cómo se encuentran, digamos, con esta realidad. Bueno, nosotros, a muy poco de comenzada la cuarentena, empezamos a juntarnos por la vía virtual. Primero, sí, o sea, para saber qué íbamos a hacer, yo iba pensando que no, digamos, o sea, algo se me había metido a la cabeza y era, este grupo no puede desaparecer, no puede desaparecer de ningún modo, tiene que mantener su llama encendida, tiene que mantener su... algo, algo junto para cuando esto pase. Es muy difícil porque todos estamos pensando cortito ahora, no estamos pensando... no podemos proyectar demasiado, es muy difícil. Y además porque, incluso cuando se puede empezar a hacer algo, las preocupaciones también son cómo, con qué protocolo y hasta qué punto atenta contra las posibilidades, o sea, contra las propuestas estéticas que puede haber en el teatro comunitario, por la proximidad de los cuerpos, bueno, por la necesidad de estar relativamente o bastante cerca para cantar. Como todo eso no es posible, en esas primeras reuniones hablamos de qué podía ser. Y empezamos a desarrollar una serie de cosas que nunca hubiéramos imaginado. La más grande que estamos pensando es un libro que estamos haciendo, que ahora les voy a contar de qué se trata, pero después hay una serie de actividades que tienen que ver con dos ejes que tomamos para este tiempo. Una, justamente, qué sí podíamos hacer, mientras no podíamos hacer lo otro. Y qué podíamos producir juntos, y no solamente matando el tiempo para no aburrirnos. Y, por otro lado, en qué podíamos aprovechar este tiempo para capacitarnos, para cosas en las cuales habitualmente no tenemos tiempo. Porque, bueno, la vorágine, la función y los ensayos entran personas nuevas, etc. Entonces, en estas dos líneas empezamos. Trabajar en el libro, por un lado, y a, digamos, todas las cosas que podemos producir. La orquesta, por ejemplo, está haciendo pequeñas producciones y las graba. Entonces, bueno, la gente con indicaciones de la directora de la orquesta se graba en su casa, manda las grabaciones, editamos, y hacemos una pequeña producción con eso. Ya se subieron varias, se subieron como cuatro. Y, en el caso de teatro, lo que estamos haciendo es, bueno, estamos haciendo, por un lado, en cuanto a aprovechar el tiempo, espacios de reflexión, hay uno que se llama cuestiones de actuación. Todas las semanas nos juntamos y pensamos, teóricamente, lo que hemos hecho, cuestiones de tipo estética, cosas que jamás, para las cuales jamás hemos tenido tiempo, ¿no? También tenemos un espacio de audio perceptiva, que estamos haciendo por la vía virtual. Y también hemos construido canciones, porque la escritura es posible en este caso, y las estoy enseñando a través de esta, digamos, de la vía virtual. Para lo cual también se necesitan un montón de reuniones, porque no pueden cantar, como hay cierto delay, digamos, lo que hacemos es, yo me junto con cuatro, con otros cuatro, o sea, estoy todo el día juntándome con gente, trabajamos las diferentes voces, y ahora también se van a grabar, y vamos a editar, y vamos a hacer producciones de lo que estamos ensayando. O sea, es muchísima actividad. Y bueno, hay muchas cosas más, taller de sonido estamos haciendo, el espacio de títeres también está trabajando en la producción ad hoc, es decir, lo que se puede hacer con las cosas que tiene cada persona que está en títeres en la casa. Y bueno, con respecto al libro, que es el proyecto más fuerte, lo que estamos haciendo es, yo les planteé que me gustaría que cada persona escribiera su mejor historia en Matemoré. Por supuesto, hay personas que tienen la pluma muy desarrollada, y otras que les cuesta mucho, entonces hemos elaborado todo tipo de estrategias, pero básicamente, más allá de que algunos se los puede grabar, y luego ayudarlos a escribir, y devolverles, y que ellos pongan porque no queremos que los textos pierdan la voz de esa persona que narra, digamos, lo que hacemos es juntarnos todos los días de ensayo en varias reuniones para escucharnos las historias. Durante la semana las mandamos escritas, una compañera y yo las estamos editando, estamos trabajando en eso. Entonces, el proyecto es hacer una especie de mosaico, un libro que contenga muchísimas historias de todos los integrantes, y que de alguna manera cuente Matemorga. Nosotros ya tenemos libros, como vos dijiste, Camila, anteriormente, entonces, bueno, queríamos contar nuestra historia de otro modo, y que ese modo tuviera que ver con esta imposibilidad también, ¿no? Cómo, en realidad, lo que podemos hacer es, ¿cómo podemos adaptar la escritura a este tiempo? ¿Cómo podemos hacer para que eso sea realmente una producción comunitaria sin que se pierda la particularidad de cada persona, ¿no? Bueno, y está resultando altamente emocionante, porque empiezan a contar sus historias, y cada una tiene una belleza, una emotividad, tiene una comicidad, que realmente son sorprendentes. Y además es muy intenso vivir, yo estoy el sábado a la tarde con cuatro reuniones, que se repiten además, porque nunca se terminan 40 minutos, así que estoy desde las 2 de la tarde hasta las 7, más o menos, escuchando historias, con otra compañera, Julia, que con las dos vamos a editar, y vamos rotando, entonces nos vamos escuchando, hay sugerencias de tipo, bueno, desarrollar imágenes acá, es decir, más estilísticas, digamos, y otras, ah, te falta poner eso, no te olvides de tal cosa, me parece que ahí podrías agregar. Y entonces semana a semana esas historias van creciendo, y con la heterogeneidad que nos caracteriza. Para culminar el sábado, hacemos una peña, una peña virtual, que, bueno, cada cual propone lo que quiere hacer, y hay un programa, hay presentadores, presentadoras, y, bueno, y es una peña que es algo profundamente conmovedor, porque sin que yo pidiera nada, muchos se caracterizan en su casa, se maquillan, se ponen vestuario, para hacer lo que hagan, si van a leer algo, otros cantan, preparan sus instrumentos, ahí nos juntamos todos, con los de la orquesta, con los de títeres, entonces, es increíble, porque todo esto de la plataforma virtual es muy hostil, y sin embargo, algo llega, aunque sea con un poco de retraso, algo, pero altamente conmovedor, ¿eh? Les niñes leen, si quieren un cuento, tocan, cantan, como siempre, pero con este formato. Entonces, por eso digo, transcurre algo a nivel grupal, que es muy, muy conmovedor, hay muy pocas personas del grupo, que hasta ahora no se han conectado, al principio eran menos, después, se ve que el deseo y el entusiasmo se fue transmitiendo por nuestros canales internos, nuestros grupos internos de Facebook, y las fotos que vamos subiendo, que hay gente que tiene muchas dificultades tecnológicas, y fue intentando, fue intentando hasta que lo logró, y ahora diría que es más de un 90% que está conectada a todas las actividades. Todas las semanas, por lo menos hay 50 personas en La Peña, y bueno, así, así, y tratando de sostener esa emotividad, terminamos cantando todos en delay, alguna zamba, alguna chacarera, es muy gracioso, y bueno, después se corta, y nos quedamos entre alegres y tristes, un poco, pero esperando, que llegue la semana para seguir haciendo cosas. La verdad que en ese sentido, estoy como muy orgullosa de lo construido, porque evidentemente hay algo muy fuerte que se ha construido para sostenerse aún con todas estas dificultades, con gente de diferentes edades que ha tenido problemas para aprender a usar el Zoom, y sin embargo lo estamos logrando. Veremos, nos estamos reinventando, teatro no se puede hacer, teatro de momento no se puede hacer, veremos qué pasa, veremos qué pasa en el futuro. Y yo te quería preguntar sobre cómo han hecho para sostener los lazos afectivos y los lazos sociales, pero con lo que has contado, creo que eso está respondido, me parece, nos has contado todas las actividades alternativas a la reunión física presencial, para lo cual están usando la tecnología. Entonces, yo te quiero ir un poquito más allá de la pregunta, y veo que tú dices que se reúnen, que les da mucha alegría, que después se quedan con la pena, pero que eso no es teatro. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué hay en esto que todavía sostiene el teatro comunitario como teatro? ¿Y por qué dices tú que esto no es teatro? Sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero es algo en que lo que yo personalmente he venido pensando, y veo que se están diciendo muchas cosas al respecto, y me gustaría mucho saber qué piensas tú respecto de eso. Bueno, no es teatro porque, en principio no es teatro comunitario, básicamente, ¿no? Porque, para ser teatro comunitario, o por lo menos hasta lo que conocemos hoy, y es lo que yo decía al comienzo, se necesita cierta proximidad de los cuerpos, es cierta, o sea, para que se constituya ese nosotros, ¿no? Se necesita algo de lo épico, que si no es la presencia, y la proximidad, para mí no se da, digamos, a través de la pantalla, y cada uno solo en su casa, no construye teatro. es lo que yo creo, tal vez tengamos que reinventarnos, más todavía de lo que nos estamos reinventando, pero, para mí teatro, es otra cosa, y comunitario, o sea, porque nosotros no tenemos solamente que hacer teatro, no deseamos solamente hacer teatro, sino que además, es comunitario. Entonces, para nosotros, de momento, todos los protocolos, de, con una persona en el escenario, alejada de otra, dos metros, y, y el público, no sé, alejado, como se está haciendo en Europa, y se está probando, y todo, no, no funciona, no funciona, porque, porque bueno, porque necesitamos para decir otras cosas, es más, la pregunta no es solamente cómo retomar las actividades, sino además, cómo retomar nuestras propuestas estéticas, porque hay algo que, de lo social y lo estético, que está fundido ahí, con tanta gente en escena, con algo de lo épico, que con los cuerpos separados, es muy difícil de imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? Bueno, ojalá que se encuentre una vacuna, ojalá que en algún momento se pueda retomar. Sí, pero tú no crees que en alguna medida, lo comunitario, de una forma muy distinta, reaparece en estas actividades que están haciendo ustedes, con la ayuda de la tecnología, ¿qué ventajas y qué desventajas? Claro, yo por eso te iba a decir, yo por eso te iba a decir, teatro, no creo que estemos haciendo, o sea, tal vez algunas hacen teatro en su casa, cuando se caracterizan, y forman parte de la peña, pero, pero lo que, lo que estamos haciendo es una peña virtual, pero teatro, no, creo que por ahora no, o por lo menos, es otra, no sé, tiene otra forma que no alcanzo a ver, como teatro comunitario, pero sí creo, vos me preguntabas, ¿qué es lo que nos mantiene? Yo creo que lo que nos mantiene, primero es el deseo, la tenacidad, las ganas de vivir, las ganas de construir, y bueno, y la esperanza, en una de las primeras peñas, yo, bueno, es de mañana, en este momento, que me hacen la entrevista, y debo tener la voz un poco mal, pero, canté una canción de Silvio Rodríguez, que dice, venga la esperanza, pase por aquí, venga de dos mil, venga la esperanza, de cualquier color, verde, roja o negra, pero con amor, bien, con mi voz grave matinal, les acabo de compartir, lo que canté, y todos muy conmovidos con eso, porque, porque, bueno, y ahora que lo canto, me vuelvo a conmover, porque, digamos, es pensar en eso, es pensar en la esperanza, es pensar que estamos juntos, haciendo todo lo que podemos, haciendo fuerza, luchando contra la computadora, luchando contra las plataformas virtuales, pero mantener, el otro día, yo lo comparaba con la imagen bíblica, de la zarza ardiente, que se quema, se quema, pero no se consume, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy fuerte, y creo que también tiene que ver con lo construido, que si el grupo, posible, pero hay una historia, hay, hay, insisto, hay una tenacidad, hay una construcción de lazos, hay un pasado, que nos une, y nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, y mientras tanto, vivimos el presente así, vivimos el presente así, pero eso es lo que nos sostiene, pero fundamentalmente, el deseo, creo que además es, la posibilidad de sentir, que juntos se puede, lo que en soledad no, entonces, esto ya lo hemos probado, en el pasado, hemos hecho espectáculos juntos, hemos grabado discos, hemos hecho libros, hemos viajado, estábamos proyectando un viaje a Portugal, que se suspendió, por la pandemia, esperemos que algún día se haga, hemos hecho cosas que parecían imposibles, en soledad hubieran sido imposibles, pero, todos juntos, esto es posible, siempre fue posible, entonces, ahora tiene que serlo, a mí se me metió eso en la cabeza, y creo que, todos los compañeros, la mayoría de los que participa, está contagiado de esta energía, y bueno, con días malos, con días buenos, pero vamos por ahí. Qué bueno Edith, gracias, gracias. Sí, con días malos y buenos, como estamos todos y todas, pero tener un grupo que te contenga, digamos, en ese sentido, es muy importante, la verdad. Y en ese sentido, Edith, cómo imaginás, si es que, lo estás haciendo, o si están hablando un poco de esto, la vuelta, digamos, cómo imaginás, la vuelta, por ejemplo, al espacio público, ustedes hacen funciones, en el espacio público, es algo que, que es muy común, en sus horas de teatro, cómo están imaginando, o están hablando, esa vuelta, al encuentro, al espacio público, al teatro, justamente. bueno, es difícil imaginarlo, porque, es más, estamos intentando en la red, hablar de estas cosas, pero todavía, estamos solucionando, cuestiones del presente, cómo sostener los grupos, en el presente, cómo hacer que la gente esté, cómo hacer que la gente, siga participando, a pesar de todas las dificultades tecnológicas, y anímicas, y económicas, y de todo tipo, y de los miedos, es difícil pensar en el futuro, a mí me cuesta mucho, la verdad, me cuesta mucho, por lo que decía antes, porque me cuesta imaginar la estética, con los cuerpos muy separados, además, todo depende de cómo sea el futuro, si el futuro, en algún momento, abre la posibilidad de una vacuna, va a ser una cosa, si la vacuna no se encuentra por muchísimo tiempo, tendremos que ingeniarnosla para otra, obviamente, va a ser en el espacio público, al comienzo, lo que me imagino, es que va a ser en el espacio público, me imagino, digamos, tal vez, digamos, usar distancias más grandes, entre los cuerpos, pero, pero me resulta muy complicado todavía, porque tendría que ponerme in situ, y decir, bueno, esto queda bien, o sea, en abstracto, me resulta muy complicado imaginarlo, imagino usar técnicas del teatro de calle, que tal vez nosotros, todavía no hemos usado algunas, que nos separen, zancos, imaginado, pero bueno, pero para la gente más joven, cosas que nos puedan generar separación de los cuerpos, pero me resulta muy difícil imaginarlo, la verdad es que algo de mi imaginación, está constituida con el modo en que lo hacemos, si no queda otra nos reinventaremos, porque no vamos a dejar de hacerlo, eso se los garantizo, o sea, no vamos a dejar de hacerlo, veremos cómo, no sé, estoy segura de que va a aparecer, pero ahora concretamente me resulta difícil, pienso a veces en pedir los balcones a los vecinos, y estar una en un balcón, otro en otra, otro balcón, algunos, uno y otro en una esquina, y que el público esté separado, y no sé, no sé, ver cuestiones de sonido, para amplificar desde todas partes, pero todavía es muy difícil pensarlo, es muy difícil, desde ya es en el espacio público, lo que sí imagino es que cuando se pueda, y cuando se pueda, no sé, empezaremos con ensayos de pocas personas, separados por edades, tal vez, si es que hay miedo de contagiar a la gente mayor, nosotros tenemos mucha gente mayor, de 60 años en el grupo, imagino que va a haber miedo, miedo del cuerpo de los demás, entonces va a haber que trabajar sobre eso, estoy segura de que vamos a seguir todos los protocolos, nosotros mismos con la red estamos elaborando un protocolo, insistiremos con eso, pero imagino que al principio será con poca gente, me parece que va a ser más sencillo juntarse los de la orquesta, que los de teatro, porque pueden tener barbijos y distancia hasta último momento, imagino yo, y los vientos sacarse el barbijo último momento, pero no apuntar, digamos, hacia donde están los demás, me parece que es más fácil sentarse lejos y tocar que hacer teatro, todo eso pienso en este momento, y lo comparto con los compañeros, pero todavía me resulta muy difícil, sobre todo la cuestión estética, es muy difícil de salvar, digamos, pero nos reinventaremos, de algún modo nos vamos a reinventar. Sí, sí, sin duda, aparte tienen mucha experiencia también trabajando con diferentes situaciones, y en ese sentido están muy entrenados y entrenadas como directores y directoras en la red. Sí, mirá, no sé, o sea, nos acompañamos, nos reunimos, nos estamos reuniendo, quincenalmente, en la red de CABA, y el otro, la otra semana, digamos, que queda en el medio, la red nacional, y vamos intercambiando, los problemas, las soluciones, bueno, estamos muy activos, ahora vamos a iniciar un proyecto todos juntos, pero, además de eso, si te tengo que hablar de mí, a mí cuando se me mete una idea en la cabeza, soy muy obstinada, y bueno, y no sé si eso está bien o está mal, pero digamos, esto del libro, digamos, es así, y va a ser, e insisto, insisto, hasta que logro que los compañeros se conecten, o sea, tratando de que sea desde el deseo, no forzando a alguien que está deprimido o fóbico, o no quiere estar en la computadora, pero, digamos, no creo que vayamos a abandonar, abandonar nuestra práctica, no lo creo, no lo creo. Bueno, Edith, en principio queremos agradecerte muchísimo de que hayas estado con nosotras, en este ciclo, con Lola, con Camila, conmigo, la verdad que fue un placer, encima nos cantaste, así que más lo podemos pedir, yo me emocioné un poco también. Canté con una voz horrible, increíble, eso demuestra que ya estoy más madura, estoy más madura, porque antes me hubiera hecho problema, porque salió horrible la voz, y ahora, sin embargo, lo que me importó es compartirlo, a pesar de mi, la voz descendida, que se tiene a la mañana, momento en que se hace esta entrevista, y descolocada, diría mi profesor de canto, pero no importa, en este caso. No, fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo, te lo agradecemos mucho. Bueno, y en principio siempre también usamos este espacio, para que los grupos puedan, en el caso de que quieran expresar, digamos, algún canal de colaboración con el grupo, o alguna comunicación, algo que quieran decir, algunos grupos tienen algunas cuestiones, que están necesitando más particularmente, otros no, pero bueno, en principio te habilitamos el espacio, si se puede colaborar con el grupo de alguna manera, en este contexto tan difícil, o si incluso hay algún mensaje, o algo que te parece que se puede decir, desde el grupo, ¿no? Bien, nosotros por un lado tenemos un canal, que se llama Amigos, Amigues de Marlburga, o sea que si alguien quiere colaborar, con algún dinero, lo puede hacer a través de su tarjeta de crédito, y bueno, y eso nos ayuda un montón, tenemos nuestros libros y nuestros discos a la venta, así que si alguien quiere leer, en esta cuarentena, o quiere escuchar producción comunitaria, puede comprarlos, veremos la manera también, de hacérselo llegar, con algún envío que esté autorizado, y bueno, por supuesto que, siguiendo nuestras redes, siguiendo todo lo que publicamos, tratando de comentar las cosas que ponemos, todo eso ayuda mucho, porque además levanta el ánimo, porque alimenta el entusiasmo, alimenta la esperanza, como decía antes, y bueno, el intercambio es bienvenido, así que lo esperamos, lo esperamos, y bueno, si hay algún mensaje que yo pueda decir, es que, es que, es que tengo esperanza en el futuro, tengo esperanza en el futuro, mientras tanto, hay que hacer, obstinadamente, obstinadamente, y el futuro, nos va a encontrar más fortalecidos, cuando estas semanas, nos juntamos, y, y hacemos esta peña, o leemos, yo siempre pienso, que algún día, vamos a estar hablando de este tiempo, como un momento, en el cual, se alimentó mucho la mística, y yo soy muy fanática de la mística, siempre digo que, el crecimiento, no tiene que perder de vista la mística, que la mística, tiene que alimentarse, que siempre hay que hablar de lo que hicimos, y hay que siempre hay que contar la identidad, y volver, de alguna manera, algo, algo épico, toda esa historia, y, y creo que esta etapa, si la humanidad logra superarla, y la Argentina en particular, va a ser recordada, en nuestro grupo, y espero que en todos los de teatro comunitario, como un momento, en el cual, estuvimos, profundamente unidos, y pudimos, y pudimos apostar a la vida. Gracias, Edith, yo nada más quería decir, de agregar algo chiquito, agradecerte, especialmente, me emocionaste mucho con la canción, y además, decirte que tu obstinación, espero que sea contagiosa, y que todos tengamos esas mismas ganas de hacer, y de resistir, como lo están haciendo ustedes, me parece maravilloso. Sí, muchísimas gracias, Edith, por todo, y bueno, nos estaremos, nos estaremos viendo, por los, por otros canales, pero siempre nos estaremos viendo, ¿no? bueno, tampoco vayan a pensar, no tengo días malos, hay días que, estoy triste, pero bueno, me, enciendo el motor, y adelante. muy bien, bueno, un abrazo grande, te mandamos, y gracias de nuevo, por haber estado en este espacio, gracias a ustedes, por dar estos espacios, que tanto necesitamos, gracias, bueno, nos estaremos encontrando, nuevamente, espero que pronto. Chao, Edith, un abrazo. Chao. Hasta luego, nos vemos.